¡Habla! Uy, pa, yo creo que es suave. Comentanos. Pero, güey, que perdí el Virgo con una pu... Pero normal. Mal, güey. No, porque era del país vecino. Ah. Muy mal, ¿eh? Bueno, eso... Eso ya... ¿Cuánto te costó? Eh, 70. ¿70,000? ¿70,000? Bueno, pues... Sí, esa suave. Pero tenía buen curso. Sí. Ah, güey, no es que... ¿A qué era hiciste eso, bro? Uy, pa, me acuerdo tanto que fue cuando... El mismo ya que presenté el Itfes, como a los 17. Oye, no... ¿Cómo para llegar más concentrado? O yo. Ok, igual te tumbaron, sí. Se va a una pu... Venezuela vale por ahí 20. Dale, pues, bro. Pero, 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 le dices el dinero, bro. La buena, la buena. Ok, hablamos, mi bro. A ver, me cuidas. ¿Cómo la gente puede perder la virginidad con una... Con una pu... Bro, hay mucha gente que pierde la virginidad con una vieja y no sabe si es pu... No, ¿cómo no? No, bro, usted no sabe. Usted no las pu... Son incógnitos, bro. Sí, claro. Qué miedo es eso, ¿no? Sí, te he escuchado, brother. Ok, estaba aquí antes. Ok. Entonces, le voy a decir, se va a abrir una funa con F de Farino, ¿ok, bro? Ok. El hijo de... Que suba este entequito, lo voy a funa... Lo voy a localizar, le voy a pegar 500 tiros. Ok. Mi oscuro secreto es que mi hermanastra, bro. Ok, la hija de mi papá. Sí, ya sabemos que es hermanastra. No te he definido, tranquilo. Ok, literalmente me la detone, bro. Ok, ajá. ¿Qué más? Que casi no descubren. Listo, ahora sí cuenta el oscuro secreto, bro. ¡Bro! Ya, pero si era hermana... Bro, si era hermana de tu... Si era... Eso no es sangre. Sí, exactamente, bro. Es mi sangre. Es la hija de tu papá. No es hija tuya. Pues entonces no importa. Es que fuera hija tuya. Bro, güey. Bueno, ¿cómo así? Bueno, ¿cómo así? Oh, bro, está muy podrido. Ey, ey. ¿Te acuerdas de Comanche, güey? Sí. Soy yo, bro. Ah, van a ir a lo permanente del Discord, bro, por favor. No, no. ¿Cómo es Comanche, bro? ¿O te metes como alguna prima? No, pues el que no es... El hermanastra no tenía hermanastra. ¡Uy, no! Es yo tu hermana. ¿Cuál es el problema? Ah, no, pues sí. Quítale el astra ya. Se le son tres letras, ¿no? A ver, Dylan. Tiene una foto con Leandro, güey. Ay, yo me acuerdo de esa foto. Eso fue en el concierto que yo fui con Mab. Donde vieron... Donde salieron... Donde yo salí con Mab, agarraba la mano. Ah, donde se mató el seguidor. Ah, antes el seguidor. Sí, sí, sí. Eso fue ese día. ¡Uy, no! ¡Pero vamos, lad! ¡Cómo fue! ¡Qué más, bro! ¿Todo bien? ¿Cómo vamos? Cuenta tu oscuro secreto. Para la verdad, yo perdí la línea con una última a los 13 años. No, ella me violó. ¡Ey, pero eso no son oscuros secretos, bro! Tiene que contar tipo algo, no sé. Si, puta, le siente esas gonos. Pues, esto es, güey, p***. Qué pereza, lo bien. ¿Todo bien? No, pues, ¿cómo se van a enojar así, güey? No, no. A los 13 uno juega con... Sí, es normal, papi. Eso no es un secreto. Mira, bro. Mira, con ayuda. Uy, qué rico va esa foto. Y te lo juro que me acuerdo de cuando la detonaba tan rico. Oye, es que con la llamada que tú me estás estudiando con ella. ¡Sami! ¡Ay, Ay, Ay, Ay! ¿Qué? ¡Hola, güey! ¿Cómo estás? Hola. A ver, Aya, cuéntate tu secreto oscuro con Wes, por favor. Mi secreto más profundo es cuando me fue la abuela de Sammy. No, pero esta gente que... Uy, gente que cree graciosa, güey. A ver, ¿Lidia? ¿Linda? ¿Cómo se llama, Lidia? Linda, linda. Ay, es que Lidia. Linda, baby. Hola. Hola. Ok, pon cámara. Chupi stream. Cámara, cámara tengo. Ok, ok. No preguntas. Sí, sí. ¿De qué color tienes? No. El de Ida, el de Ida. Ey, linda. ¿Cómo estás? Bienvenida acá. Bien, ¿y vos? Muy bien. ¿Cuántos años tienes? 23. O sea, como herrera. ¿Cómo estás? ¿De dónde eres? Eh, Bogotá, pero vivo en Medellín. Ok, ¿y de casualidad tienes algo que hacer ahorita? No. Ok. ¿Te sirves llevando a un esclavo por ti en 10 minutos? ¿Un esclavo? No, no, esclavo. Tampoco decirles así. Se llama Chanti. No. Chanti no estaba en directo. Estaba. Mira, prende la cámara, mi amor. Va, va, va. Por favor, por favor, que sea flaca. Te va jodiendo, jodiendo. Que sea flaca. No, es jodiendo, jodiendo. Sabes que si eres gordita es por joder, ¿no? Otro es porque estamos chimbiando mucho con eso de rato. Aquí no pasa nada. Aquí no. Si eres gordita, tengo pirulín y todo aquí. Vale, tú puedes, linda. Cuando quieras, mi amor. Ok, yo creo que estoy viendo el amor de mi vida en este momento ante mis ojos. De verdad, te lo juro. O sea, Sammy, no es casualidad que justo la hayas movido esta noche. No puedo creerlo. No, no puedo creerlo. Algo me decía que tenías que moverla de ella. Ok. ¿Por qué? Cuéntanos tu oscuro secreto. No, es que eres que me voy acá a delatar. No, pero no importa. Bueno, bueno. Si ella cuenta su oscuro secreto, nosotros contamos nuestro oscuro secreto delante de todo el mundo. ¿Delante de todo el mundo? No. Yo tengo un oscuro secreto que lo llevo a contar, la gente no me cree. Yo tengo un oscuro secreto que te lo juro que lo llevo a contar y me he impreso ya mismo, pero no importa. A ver, a ver el secreto. Pero yo cuento el mío si tú cuentas el tuyo. Ya prendí la cámara. ¿Vos crees que yo me voy a delatar así? No, yo la... Lo que yo hice fue ilegal y todo. Es un secreto ilegal. A ver, a ver. Lo que te hiciste, ¿qué? Contalo, contalo. Pero tú cuentas el tuyo. Si tú cuentas el tuyo, yo cuento el mío, la verdad. Vamos, linda. Aquí no hay nadie, tranquila. Entre nosotros. Sí, solo 32 mil personas. No, pero esas 32 mil personas todas están ocupadas en este momento haciendo tareas para mañana. Exactamente. Sí, mire, linda. Yo sigo leyendo el chat. Y además no son 32 mil. Hay que contar las 300 que tiene Sammy. No. Pero te pasaste, ¿eh? Yo pensaba que me había salido porque ya sabía que era un oscuro secreto y me había salido, pero todavía seguía ahí. Entonces, ¿cómo nos ibas a contar el oscuro secreto si no querías contarnos el oscuro secreto? Claro, exacto. No, no, no. Yo estaba metida en el Discord y me iba a salir porque me enteré que era un oscuro secreto y como todos estaban diciendo cosas de que los habían cogido las primas, entonces me salí. ¿Pero por qué te quedas con primo? No. ¿Cuál es con tu hermano? No tengo hermano. ¿Cuál es con tu papá? No, Tami. ¿Qué p*** sabes? ¿Me trabí de la familia? Tami, qué p***. ¿A mí qué le pasa, bro? ¿Habrá un caso de eso? ¿Es que la hija se enamora del papá? Pues sí. Ahora existirá un caso de ese disturbio, pero yo creo que el mundo como es de extraño puede suceder. Sí, pero es muy loco eso. Pero un secreto que no sea tan oscuro, pues. Eso, que no sea tan... Que sea un poquito más clarito. Tipo más color de piel. Clarito. No, 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 no. Ok, cuéntanos, ¿a qué te dedicas? También hago stream acá en Kik. ¿En serio? Sí. Ok, ¿y por qué empezaste en Kik? ¿Y nunca transmitiste en la T? Sí, sí, sí. ¿Sí? Pero muy poquito a tiempo y me vine para acá cuando estés de vino. ¡Oh, c***o! Así me parece duro. O sea, ¿te diste cuenta el olor a mierda que había por allá? Un poquito. ¿Sabes que tu habitación me parece una habitación muy de chica Kangiroly Vans? Sí. Tienes muchas almohadas. Sí, demasiadas almohadas. Sí, es verdad. Pero no, 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 no. ¿No haces nada de eso? No. ¿Tienes esclavo inalámbrico? Eh, no. Ok, ok. ¿Tú sabes que tienes teclavo inalámbrico? Se acesa la cava. ¿Tú sabes cómo funciona, bro? Yo la teclavo... Tengo teclavo inalámbrico de mi webcam. ¡Oh, se te leen! Sí, porque ya están ahí como una madre de esclavo y con la batra de tiqui tiqui. Esa es verdad. Y nosotros ya tenemos que... Aunque ese experimento tiene una posición también bastante dura. Ok, ok, ok. Vamos a contar cada uno un secreto no tan oscuro. Que ahí va. Entonces empiezan los caballeros. Va, empieza Samantha. Ok, vamos a hacer algo. Empieza tú, bro. Solamente esta vez, eh. Ahí empieza tú, Sammy. Ok, un secreto, bro. Un secreto. Es que todo mi secreto está muy oscuro, bro. Ay, no sé si decir esto. Ok. No, bro. Déjame ver. Ay, no, bro. Dilo, bro. Porfa. Secreto, secreto, secreto. Secreto. No, bro. Por favor, dilo tú. Bueno, yo una vez me robé un perro. ¡Ay, no! ¿Qué? Una vez me robé un perro solo para pedir la recompensa. Ya. Eso es un secreto. Contado. No, pero una sí, eso es un secreto, claro. Ok, yo eso es todo secreto. Yo siempre he dicho que soy de Petane, pero yo vivo en Venezuela, una residencia multimillonaria. ¿Qué? Ok, ok, mentira. Ok. Andrés Mora, gracias por la suscripción. Va, te toca, te toca. Ok, dale, dale, linda. Voy a hablar de él así. Yo no llamo a linda, pues. Ah, sí, ¿verdad? Ay, qué linda, linda. Dale, linda, tranquilo. ¿Eres qué? ¿Eres qué? Este sería un secreto. Claro. Sí, sí, soy. No, cuento un secreto, de verdad. ¿Eres serio? No. Ok, más gustes. Como tú puedes, linda. ¿Te has culpado un streamer? No, nunca. Ok, ok. ¿Te gustaría? ¿Guty te ha escrito? De pronto, tal vez, depende. ¿Guty te ha escrito? No, nadie. Más bien, más bien. Ok, depende de qué, depende de qué, para ver. Me acuerdo que vos me reaccionaste un día a mi Instagram y me dijiste que me parecía Willy Wonka. No, yo nunca diría eso, deja de decir. No digas esas cosas, yo soy muy respetuosa, de verdad. Ay, ¿puesándolo bien? Ah, entiendo, 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 no. No, linda. No, tranquila, sabes que se hacen cosas jodiendo, ¿sabes? Es una mujer hermosa. Mira, linda, la verdad, yo soy una persona soltera. Si tú quieres pasar un buen rato, me decís. Yo no cobro. Yo me vendo gratis. Ok. Para que lo tengas en cuenta, pues, si lo me agentes ahí. Para que me des algún día. Si quieres que sea hoy, no hay problema. Bueno, ya mismo te escribo, listo. No entieras. Claro. No entieras sin miedo. Ven, si quieres venir ya, ven. Yo no tengo problema. A ver, invítame. Yo te hablo muy serio, linda. Yo soy una persona muy seria, de verdad. Invítame. Ya te escribí. Te estoy invitando ya. Bueno, y entonces, a ver la Ubi. Ok, te voy a mandar el nombre de mi parcelación. Ok, ok. Yo termino por allá, en otro lado. Yo voy a estar en vivo hasta que, hasta, ¿cómo me escribiste, dónde? Yo no te escribí. Ah, bueno. Ya, 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 ya. No, es bien. A ver. Bro, buenas noticias, ¿eh? ¿Qué? Ah, no, mentira. Malas noticias. ¿Por qué? No me llega el mensaje. Me dijo que se desocupa a las 10. Ah, perfecto. No me llega el mensaje. De hecho, ya se había escrito. ¿Sí? ¿Me escribiste hola? Sí, sí, sí. No me llega el mensaje. De más que en, no sé. Hay mensajes que yo creo que no me los detecta Instagram. En solicitud, yo que apuntó. No, es en solicitud. A ver, ¿cuál vendría siendo tu Instagram? Linda Roncancio. Es que Linda Roncancio. Pero qué apellido es mía. Sí, 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 sí. Roncanti, bro. Chanti. Digo, Sammy. Linda con Y. Ah, ok. Creo que me he confundido con Chanti, ¿no? Muy bien, pero qué asco. Tú reales teniendo tu perfil, a ver. ¿Ese parece a Willy Wonka o no? No, es bonita, es muy linda. Pero no me gustaron las últimas fotos. Linda, la verdad. Me parece mucho a mi tío. ¿Qué? Es que sí, porque es que teniendo esa capucha. Parece que fuera a salir a robar. Ah, ¿esa? Sí. Pues, perdón. Sí, las otras fotos están muy lindas. La verdad, ¿para qué te voy a decir mentiras? Bueno, pues, ¿qué quiso subir ahí? Tipo, para cambiar un poquito, ¿no? ¿Cuánto me dices, linda? De casualidad. De la foto de Willy Wonka. Muchísimas gracias. ¿De cuánto? ¿De cuánto? ¿De cuánto unido? Sí. Unido 66. ¿Y vos? Unido 62, por ahí. ¿Cuánto hay con expuestos? Con unos buenos Jordan 4. Bien, bro. Linda. Ahí conseguiste, ¿eh? ¿Sabes qué? El último mensaje que me escribiste fue cuando estén con Arcángel. Ah, sí. Eso fue hace antes de que... Si ves eso, como el destino une a las personas. Ah, linda. Me encanta, en serio. ¿Tú tienes visa, linda? Sí, sí, sí. Ok. Después de la casa de Wesson, ¿quieres tomar un bolo a Miami? No. Sí, ya, de una vez. Ya. Bueno, linda, mira, te voy a escribir hola, ok. Ok. Y te mandaré mi dirección. Linda, si no vas a más que decepcionada, ¿eh? Ok, lo entiendo. Ahí está. De verdad, te mandé mi dirección. Ay, sí. Él nunca miente. No, yo no miento, te espero. Ahorita quién sabe dónde termino, qué miedo. No, ¿vos crees que yo te... Me manda por allá, por allá, Chigorodó. No, ahorita viene... ¿Qué streamer te gusta, dime? Un streamer que te guste. De Colombia. Ajá. Vos. Aparte de mí. Obviamente yo, porque es que tú sabes que estoy muy pegado en las redes. Eh, la Zapa, me gusta mucho Chanti. Y Chanti. Ok, ahorita viene Chanti. ¿Cómo? Eh, pues, ¿qué te diría? Ah, igual yo no soy colombiano, así que no importa. Ok, si tú quieres que follar con alguno de los que mencionaste... No voy a decir. Sí, tienes que decirlo. ¿Por qué? Porque no contaste tu secreto oscuro. Claro. No, no voy a decir, no voy a decir. Es normal... Chanti, por ejemplo... No, deja de decirme Chanti, bro. Chanti. Son igual de pobres, tú sabes que no me confunde. Claro, ya. Ok, Sammy, Sammy. Ok. Escucha. Si tú tienes que follar entre él a la Sofía y Guti. Uy, totalmente Guti se ha puesto grandecito. Responde rápido para que ella responda, porque eso es... Es la Sofía, obviamente, yo la participulice ahí. Y, Celinda, te toca responder. Eh, yo tengo una amiguita que estuvo con vos y dijo que eras bueno. ¿Que yo me la fu... Sí. No creo, yo no soy así, de verdad. Ay, ay. ¿Qué amiguita? No, es que mira, ¿sabes qué? ¿Te mostró pruebas? Eh, no. Entonces no le creas. No, porque es que siempre dicen que se fue... Imposible. Sí, siempre dicen que fue conmigo y... Pues no culé. ¿Yo no culé? A ver, dime cómo es tu amiga. O sea, físicamente, yo me acordaría. Peli Roja. ¿Ah? Peli Roja. Sofía. No. ¿Tiene braques? No. Entonces, ¿cuál es? ¿Hace cuánto tiempo se la fue? Sí, qué p*** vas a ver, no me acuerdo. ¿Qué más, qué más? ¿Otro atributo? Ah, con gafas. ¡Ah! Creo que así quién es. ¿Segura que no tiene braques? No. Es demasiado t***, ¿no? Demasiado t***. ¿No? No sé. Creo que no. ¿Qué p***? ¿Quién entonces? No sé nada. Bueno, solo dime dónde vive. O sea, ¿en qué parte de Medellín? ¿En qué parte de Envigado? Ni por el p***. Nunca me julió una pelirroja. Ni por el p***. Ni por el p***. No me julió una pelirroja de Envigado. Eso yo lo tengo clarísimo. Me dijo mentira. Obvio, te dijo mentira. O sea, yo tengo clarísimo. Eso te lo puedo asegurar. Te hubiera dicho... A mí no me cuesta decir que sí o no, pero de Envigado... ¿Por qué la letra empieza el nombre? ¿Qué? ¿Por qué la letra empieza el nombre? No, 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 no. Se lo digo, pero por Instagram así no. No lo voy a deducir. No, no, no. Mándame el Instagram privado. Yo no digo nada. Solo voy a decir que sí, sí es verdad o no. Ok. Ok, pero más tarde, yo también la quiero ver. Qué p***. Deja de ser todo, bro. Yo quiero ver, yo quiero ver a lo mejor. A lo mejor te ven la agarré. No, porque de pronto es veidita, que fue una culida incógnita. ¿Me entiendes? Qué p***. Una culida express. Una culida de ventana incógnita. Ya, 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 ya. Ok, yo voy a mirar. Oye, quiero ver, pásala. No, tú cómo estás... Bueno, fue hace muchísimo tiempo, fue como dos años y medio. Pero, ¿quién es? Oye, fue como hace dos años y medio, sí, de verdad. La verdad, se me ha olvidado. Es más, fue una de las primeras mujeres con las que estuve. Bueno, tengo que aceptarlo. Creo que sé quién es. No te mintieron, te mintió. No me mintió. Sí. Yo sabía. Bueno, entonces, ¿con quién culida repite? Ya me quemaste delante de todo el público. No, déjeme. Por lo menos responde eso. No, dije cosas buenas. Pues claramente, todas las chicas van a decir que yo soy bueno. O sea, la reputación que yo tengo sigue intacta, ¿sabes? Ok. Dale. Aquí para los dinos. Hola. Dinos, dinos. Eh... A vos. ¿A Sami? No, a vos. Ah, ok. Quizás. ¡Qué susto tan grande! Ay, Dios mío, se me ha disparido ese el corazón. Yo pensé por un momento que estamos en otro universo, ¿verdad? Sami, Sami se sintió feliz por un minuto y medio. Fingue, no pasa nada, no pasa nada, bro. ¡Felicidad! No pasa nada. Listo, dale. Te espero aquí entonces, para que vengas. Ahí está. Bye, bye, bye. Dale, pues. Video, listen. ¿Por qué?